Marisa una brasa a su suegra y le canta una canción Laura será campeona de esta temporada Y Juan Paisara, si es un novio, si o no Todo esto y más, hola como están, yo soy Rir Bienvenidos en esta tardecita rica, domingo rico Espero que tu domingo esté lleno de bendiciones Y recuerda que te quedaron mucho Pero bueno, comencemos con este videito Primero donde se reunió en la cuarta que en el aeropuerto En aquel momento se reunieron Pepe y Madison Posterior a la casa de los famosos Pues en ese momento pudimos ver que La suegrita de Madison, o sea la mamá de Pepe Pues le pidió que cantara una canción O simplemente lo hizo por gusto Madison Pero vimos ahí una Madison cantando una canción Abrazando a su suegrita Se llevan increíble, se quieren mucho Y tienen algo en común Que quieren mucho a Pepe De verdad me encanta ese tema de Pepe Tú dime lo que opinas Se la cantó bonito No la cantó bonito para la suegrita Tú dime lo que opinas Otro de los temas es que ahorita está surgiendo Nueva información de Top Chef Que mencionan que al parecer Genesis va a ser la eliminada Ya te dije yo, o sea Va a estar entre Sarah y Genesis Hay muchos rumores que muchos dicen Sarah Otros dicen Genesis De realmente hasta verlo en televisión No hay spoiler Es hasta verlo en televisión Porque lo demás son puros rumores Pero ese último rumor menciona que Genesis Genesis va a ser la eliminada Tú dime lo que opinas Tú dime lo que piensas Y otro de los temas que también se habla en redes sociales Es de aquel rumor que te mencioné En Madison Realities Donde se menciona que Laura Laura será la campeona de esta temporada ¿Tú crees que realmente sí sea así? ¿No crees que sea así? Estaré leyendo tus opiniones Porque muchos mencionan que sí Que sí se va a dar ese momento En que Laura Va a ser campeona de esta temporada Y hay divido opiniones A muchos no les gustó Y a muchos sí les gustó ¿De qué lado estás tú? ¿De los que no les gustó? ¿O sí les gustó? Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Sigue pasando un dominguito bonito Domingo lleno de bendiciones Recuerda que te quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Mañana en la mañanita ¿Vale? Acuérdate que te quiero Te mando papacho Cuídate mucho Muy bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.